buenos días, buenos días, jueves veintiocho de julio, bienvenidos nuevamente a su programa, caiga quien caiga, así amanece Venezuela, a través de tu canal de YouTube, factores de poder, y estamos, por supuesto, también a través de avilaradioonline.com, también a través de Instagram, saludos a toda la gente que nos ve y nos oye por Instagram, y por otras plataformas que se conectan con nosotros, Spotify, SoundCloud, Amazon, Spreaker.com, muchas, muchas plataformas, los podcast de Google, de Apple, saludos a todos, mi nombre es Ángel Monagas, mi WhatsApp 5C1-379-5254, para los que se quieran comunicar conmigo vía WhatsApp, y también, por supuesto, los que estén interesados en publicidad. Bien, mis amigos, hoy es jueves veintiocho, vamos a dar un rápido paseo por las noticias más importantes ocurridas en Venezuela, como siempre, por supuesto, un pequeñito análisis, porque esto es caiga quien caiga, no ocultaremos nada, nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir que aquí caen chavistas, caen opositores, cae el que tiene que caer, porque no creemos en complicidad. Si decimos que somos distintos, no vale solamente ser distinto, hay que ser mejores. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza los acompaño hoy jueves. Hoy es jueves, por si acaso. Vamos a romper aquí pantalla. Como siempre, perdonen aquí, me he tardado un poquito, como siempre, nosotros nos liberamos de los anteojos, porque los miopes no necesitamos anteojos. Delincuencia organizada, dice caiga quien caiga punto net, detienen dos coyotes en Maracaibo. Es increíble la red de coyotes que se ha organizado en Venezuela, fundamentalmente en el Zulia. El Zulia es uno de los que aporta mayores clientes a este mercado. Incluso la mafia principal está en el sur del lago de Maracaibo. También en los Andes, en Caracas, por supuesto, no podía faltar, Valencia, y la zona, vamos a decir, del oriente. Es increíble. Es todo un mercado. Te captan completo, te ofrecen villas y castillos, hasta papeles, visas falsas. Ay, Dios mío, pobres ovejas que van rumbo a lo incierto. Algunos pasan, pero la mayoría no, y la mayoría padece. Sobre todo, mucho cuidado con el mercado que hay de trata de niños, de mujeres. Guerra entre chavistas de arriba y chavistas de a pie desata el instructivo de la ONAPRE. Por cierto que aquí hay un nombre de una mujer que yo les dije que que está sonando para candidata presidencial de ese sector del viene de ser chavista y el señor Mario Silva, como es normal en este hombre que se la está fumando verde. María, por aquí está el nombre. Yo se los había mencionado. Esta mujer va a dar que hablar. Ya está dando que hablar, por ejemplo, en Caracas. Por aquí debo tener, María Alejandra Díaz. Porque hay un sector del chavismo que no está de acuerdo con esto. Por ejemplo, uno, uno se asombra al ver escenas como esta, miren. O sea, nos roban sin pistola. Esta es una movilización de trabajadores chavistas del Partido Comunista, pero chavistas al fin. Está desatada toda una polémica entre Mario Silva, la hojilla, un ser absoluta y totalmente despreciable, y los otros actores chavistas. Incluso se acusa a este hombre de estar financiando, de estar financiando a esta gente que se le está enfrentando. Pero es que antes era imposible eso. Ni aún financiados querían enfrentarse al chavismo. Como dice la canción, cómo han cambiado las cosas. Bueno, esta creo que es una de las noticias principales. Este enfrentamiento por el tema de la UNAPRE. Los estafó, los robó la UNAPRE. Seguimos acá, vamos con la prensa impresa. El diario El Nacional, en su versión PDF. Docentes no regresarán a las aulas si no le pagan las vacaciones, lo que acabo de mencionar. Las refinerías del país solo están procesando el crudo de Irán, porque dicen que están enviando crudo a Colombia. ¿Pero cuál crudo? Si Venezuela no está produciendo. Comercio informal, el empleo de los migrantes. Eso es verdad. Eso es verdad. El diario 2001, como siempre, rompiendo los titulares. Los full days son el consuelo para vacaciones. Es decir, todo incluido. Y el promedio oscila entre 22 y 40 dólares. Pero cuidado con esto. Y a los que van a Margarita, hay mucha estafa con esto. Les ofrecen promociones como estas. Y la comida malísima, se va la electricidad, se va la luz, se va, no tienen agua, moca con esto. No hay supervisión de parte de las autoridades de turismo. Gobierno inicia arreglos en los aeropuertos en toda Venezuela, dice la gente del 2001. La gente del régimen que tiene su periódico, Últimas Noticias, vivimos una segunda ola de liberación en la región. No creo. Todo lo contrario. De esclavitud. De destrucción. Con esto de la izquierda apoderándose de América del Sur. Y fíjese que lo digo porque no es lo mismo. No como decía por ahí un colombiano. No. El social, el social, la socialdemocracia conduce hacia el socialismo. Solamente que en Europa conocen algo distinto al socialismo nuestro, que tiene la malévola influencia Castro comunista. Y es un uno de los pasos hacia el comunismo, que también en Europa, en Italia, hay comunistas, pero que les gusta el buen vino, el champán, los croissants, la buena comida, la buena papa, son gourmet. Argentina promueve la integración plena de Venezuela al Mercosur. Pero el Mercosur creo que está muerto, ¿no? Cuartel 4F celebra hoy el cumpleaños de Chávez. Bueno, yo creo que ahí no hay nada que celebrar. Más bien de tristeza, de tristeza. El hombre que destruyó un país de manera directa e indirecta. Acabó con una nación. Una Venezuela que venía con problemas, con fallas, pero venía pujando. Y lamentablemente, pues, cayeron en manos del, caímos en manos del chavismo, porque votamos, no elegimos. Venezuela recibe 2.9 millones de dosis de vacunas contra el polio, dice el aragüeño. Y la prensa de Lara tiene esta noticia. Lara registró 473 protestas en el primer semestre. Han protestado por todo en Lara. Por todo. Los guaros no le han pasado nada fácil. Y lo peor de todo. Siguen votando por los tipos. Gleyber cumple y llega a 16, dice meridiano. El diario La Calle, ¿dónde estará el vampiro? Gran Valencia estará sin agua por 72 horas. Hay muchos sectores en Carabobo que no tienen agua, no tres días, más de tres días, o que les llega por horas. O sea, el tema del agua es un tema nacional. No hay agua potable en Venezuela. En Caracas y en sus alrededores, en Guarenas, Guatires, el problema del agua es terrible, terrible. Y en el Zulia ni hablar, ni hablar. No han podido con eso. Igual en toda Venezuela el problema del agua es gravísimo. Pero bueno, la calle dice que en Valencia van a estar por 72 horas. 72 horas, o sea, yo me río y la gente se ríe, pero a veces pasan más tiempo sin agua, o si no tienen para comprarla, no la pueden disfrutar. El periódiquito de Maracay, docentes evalúan no retomar, o sea, debe ser no retornar en septiembre. De verdad que yo pudiera definir a los docentes en estos términos. ¿Cómo ser maestro en Venezuela? Y no morir en el intento. De verdad. El universal, presidente Maduro, dice el universal, recibió al canciller de Qatar para fortalecer la cooperación entre ambas naciones. Por cierto que aquí está el embajador de Maduro, el señor, el general Carlos Mata, general en jefe, el que casi también acaba con Margarita, ¿no? Por cierto. Seguimos, monitoreamos el régimen, le aseguró a la Organización Internacional del Trabajo, que se está cumpliendo acuerdos del diálogo social, pero mientras encarcela sindicalista. Hay una persecución contra todo el que promueva las manifestaciones. Es más, si hablas es peor, te dice la gente del SEBIN y del DGC. Entonces le está mintiendo la OIT. Edgar Zambrano, de ADE, tenía tiempo que no sabía, no sabía de este hombre, apoyó que las primarias opositoras sean a doble vuelta. No sé. O sea, yo creo que el problema de las primarias es otra. ¿Quién las va a hacer? ¿Cómo las van a hacer? ¿Cómo la gente puede decidir si no conoce a los candidatos en sus conceptos? Es decir, yo creo que los debates son importantes. Docentes protestan frente al Ministerio de Educación para exigir pago del bono vacacional. director de Instagram defiende que la aplicación priorice los videos frente a las fotos. Denuncian que vecinos de Petales tienen 24 horas en luz. ¿Y cuál es el problema? Vente al Zulia para que veas tú lo que es estar sin electricidad o en el Táchira. Por su parte, el espectador, mire aquí está el pajarito este, Enrique Márquez. CNE está disponible para evaluar y organizar primarias. Si lo que no quiere la gente es que sea el CNE, no es el CNE. No es el CNE. Entonces, pero él dice que estamos a la orden. O sea, él está un poco como cuando tú tienes una gran necesidad y te caen los prestamistas. Tengo dinero para prestarte, pero entonces caes en las redes de ellos y terminas debiéndole hasta el modo de caminar. Seguimos con todos ustedes. Saludos a todos los que se conectan con este programa. Tal cual digital dice, sin poder rear y con su credibilidad mermada, el interinato se desvanece en cámara lenta. ¿Alguna vez existió el interinato? Por ahí envió la gente de mega análisis una aclaratoria que ellos no hicieron encuestas. Entonces salen algunos payasos que apoyan. Esos son laboratorios pagados por este tipo diciendo que eso es mentira, que la gran, ok, mega análisis. Esa encuesta no es de mega análisis y aparece María Corina ganando. Ahí hay una jugada. Eso se lo hicieron a María Corina y cayó en la trampa. Ahora, todas las encuestas, yo quiero decir esto. Todos los estudios de opinión en Venezuela, los serios, todos, ubican tres grandes bloques por ahora. Pudiera venir un outsider, pudiera venir otra figura. Por eso es que yo pido los debates. Hasta ahora todos los estudios indican con variables. Es decir, el orden en que los voy a mencionar no significa que sea así. Aparece María Corina, Capriles y Rosales, o Rosales, Capriles y María Corina, o Capriles, María Corina, Rosales, o Rosales, Capriles, María Corina. Tres bloques. Ahí están los tres bloques, los precandidatos pudiéramos decir más sonados a nivel nacional, con mayor nivel de aceptación y menor nivel de rechazo. Guaidó aparece cuarto, quinto, lejos, con un nivel de rechazo. Todos los estudios de opinión revelan, no es Ángel Monaga, yo no soy nadie. Todos los estudios de opinión indican que tiene más nivel de rechazo que el propio Nicolás. Yo no estoy inventando nada. Ahí están los estudios de opinión. Pero entonces la gente, no, porque la de Chemer es comprado. Ok, sácalas de Chemer, sácalas de Megan Alice. No, pero que la de Luis Vicente tampoco sirve. Sácalas de Luis Vicente. Igual las que quedan, ubican este hombre como el más rechazado. Es el hombre menos querido en Venezuela. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Perdió la oportunidad durante tres años. Perdió una gran oportunidad. Manejó recursos, manejó fondos. Por ahí decían unos, en un chat que estoy yo, unos estúpidos, que no hay pruebas de manejo doloso de Guaidó. Bueno, si es por falta de pruebas, entonces Diosdado Cabello es la madre Teresa de Calcuta, porque tampoco he visto las pruebas. Y Tareja Laizamí tampoco he visto las pruebas. Hay un señalamiento de un organismo internacional, pero en Venezuela no hemos visto las pruebas. Bueno, lo mismo pasa con Guaidó. El problema es que el dinero, como la tos, no se puede ocultar. Ese es el pequeño detalle. Y además, además, no es que no hay prueba. Ahí está el procurador atacando a Julio Borges. No es el procurador de Guaidó atacando a Julio Borges y acusándolo. Ahí está lo que pasó. Ya que somos de memoria corta, lo que pasó en Cúcuta, después lo que pasó en Bogotá, los escándalos donde estuvo Gaby Arellano y otros más. El mismo organizador del concierto quedó decepcionado. No hay una rendición de cuentas seria. Ahí está. O sea, no estamos inventando nada que no sepa la gente. Pero entonces el tipo sigue hablando como si fuera el líder. Ahí están los estudios. Saque lo que usted saque. Los que quedan van a ubicar lo mismo. Este no va para el baile. Perdió la oportunidad. Como diría un sketch de ya de un desaparecido programa de opinión para ser candidato o presidente tiene que volver a nacer. La verdad de Vargas dice cuatrocientos obreros fuera de la obra de la cinta. Dice acá. Diez presidentes y el rey de España irán a la investidora de Petro Maduro. Está babo. Está babo Maduro. ¿Por qué no va en lo de Shakira que irá a juicio por evasión fiscal? La organización panamericana de la salud compra de vacunas contra la viruela símica, la de la viruela del mono. Y Viquel queda libre de culpa por abuso sexual. Ya esta noticia no es nueva, no está nueva. El diario El Carabubeño señala la suspensión inicia el domingo. Gran Valencia estará sin agua por tres días y hay agua en Valencia todos los días y que pueda beber uno con confianza. Esa es la pregunta, vampiro. Tipo se la está comiendo. El tipo es un fenómeno. Sí, el tipo es un fenómeno porque no tiene con quién perder, como diría mi amigo Tony Romero. Pero no es que Valencia no tiene problemas, no, no. Puro maquillaje. Puro gasto publicitario. El carabobo real, mire, sufre, padece, se consume. También, si usted le pregunta a un carabobeño, mira, te doy una visa para que te vengas a Estados Unidos, no lo piensa dos veces. Esa es la verdad. Si de verdad Venezuela estaría bien o está bien, eso no pasaría. No tendríamos la alta migración que tenemos. El periódico de Monaga tiene algunas noticias, del estado Monaga, pues me refiero. Horror en San Antonio por presunto abuso sexual en perjuicio a una niña de 10 años. Fue capturado por Poli Monagas. Falla de KTV dejó a miles de venezolanos sin internet, ya están acostumbrados a eso los venezolanos. Aumentó el número de venezolanos que regresan desde Colombia, pero por otras razones, es decir, yo conozco un venezolano que se está viniendo de Colombia para Venezuela y dice es que el chavismo acaba arrancando y en Venezuela por lo menos ya ya va saliendo, dice él, no? Un poco lo que pasó con Cuba. En otra información importante, por tu culpa pasé hambre en la cárcel, ladrón intentó matar a pareja en la cruz, en Maturín. Es que la inseguridad de Maturín. Bueno, por algo Maturín está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Increíble, pero cierto. Vamos con reporte confidencial de Margarita. Invitrane y Alcaldía de García trabajan para recuperar autopistas y al valle. Falla de servicios públicos en Nueva Esparta golpea el bolsillo de los margariteños. Si no tienes cómo comprar gas a altos precios, porque hay un mercado negro allí o agua, pues te vas a quedar sin bañarte y sin comer, a menos que tengas una hornilla eléctrica, pero la luz también se está yendo y mucho. Y mucho. En Nueva Esparta están haciendo un estudio de la violencia, ha aumentado también mucho la inseguridad en Margarita. Hidrocaribe anuncia nueva parada en el sistema. Nueva. Bueno. Bueno, aquí hay Antolín más bonito y Bricomiles rehabilita el liceo bolivariano del Tirano. Tirano es una playa bien bonita. Entregan insumos médicos, escuela de béisbol menor, el Maco. Seguimos en el estado de Bolívar estuvo César Pérez Vivas, el Gocho. Dicen queremos otro Gocho. Como el del ochenta y ocho. César Pérez Vivas dice estoy en la disposición de contarme en primaria como un candidato de la ciudadanía, es decir, no se está mezclando con ningún partido. Déjenme decirle esto, que en Venezuela hay un problema con algunos sectores políticos y es que ellos se creen la representación de la sociedad y se creen dueños de ella. No mire, los políticos y los partidos políticos no representan ya ni el uno por ciento de la gente. Perdieron el nivel de representación, aunque son electos, por un pequeño poblado. O sea, ese es un grave problema que tenemos en Venezuela, en la carencia de legitimación de los actores en la resolución de los problemas. La gente ya no reconoce a los políticos y en especial a los dirigentes de los partidos como su expresión. Por eso quizás César Pérez Viva quiere ser candidato de la ciudadanía. Estuvo en una gira, sigue en gira el hombre. De repente, si hay debate, es un hombre que tiene mucho que decir. Yo creo que es lo más importante. Unos tienen que decir y otros tienen que mostrar. Son dos debates. Es decir, hay candidatos que tienen gestión. Eso también hay que valorarlo. El diario La Nación del Táchira, docentes exigen pago inmediato y total del bono vacacional. Se vivieron horas de zozobra tras desbordamiento de la quebrada, la victoria en Colón. Sigue este tema Colón del Táchira. Eso está pegado para acá, para el estado Zulia. Ahí está cerquita también un pueblo que no es nada frío, pero le dicen la fría. Tiene una historia de ese nombre que es muy largo de contar. Venezolanos podrán solicitar formalmente saber de sus seres queridos desaparecidos en la selva del Darién. Son algunas de las notas importantes de el diario La Nación del Táchira. Seguimos acá. El impulso nos dice Barquisimeto, aguas negras se desbordan dentro de las viviendas de Lomas de León. Video aquí. Lluvias causaron inundaciones en Guatire, estado Miranda. Miren cómo está la lluvia. Vamos a ver si vemos este video de la lluvia en Guatire. Se los estaba hablando. Esta es la única agua que tienen ellos, por cierto. Gratis. Vamos a ver. Bueno, observen ustedes allí. Vean, tremendo. Pero ya que el Infarías se vino para el Zulia. Está el Guaire. Mire, la gente cómo, esta persona cómo se hundió. En qué caería. Bueno, así está Venezuela. El diario versión final del Zulia dice Caiproca, fortaleceremos la industria nacional con la producción y exportación del cangrejo. A esa industria no se le ha sacado provecho. Una cangreja, mire, no tengo la cifra exacta, pero para millones de cangrejitos. Y esta sigue siendo una industria fuerte que lamentablemente ha tenido poco apoyo. Y el empresario privado prácticamente se ha hecho solo. Bueno, esta es la noticia más importante que refleja el diario versión final. Por cierto, crítica veinticuatro, miren, esta carta abierta de la diputada Gladys Mengual de la Asamblea Nacional va dirigida a Yaqueline Faría, vicepresidente territorial del Zulia, también al alcalde Luis Caldera, organizador del PSUV en el estado Zulia. Ellos están, esta diputada representa un grupo de personas y dice, voy a leer un pedacito, nos pronunciamos ante el ataque del exalcalde Sinesio Alfonso Mujica Ordaz, quien participó en las postulaciones y no calificó ni siquiera para ir al proceso de la interna. Yo conozco de esto, están enfrentados esos grupos contra el actual alcalde Danilo Áñez y se están dando y no consejos. O sea, el enfrentamiento. Lamentablemente la oposición zuliana no le saca provecho a esos enfrentamientos. Es triste y lamentable decirlo. El pitazo, el pitazo, el último de los portales que leemos hoy, el Darien. ¿Qué hacer si un familiar está desaparecido en la selva? Eh, bachilleres rechazan resultado de las vaccinaciones de la OXU. El pago debe ser completo y no chucuto. Maestros rechazan bono vacacional incompleto. Bueno, eh, vamos a ver aquí qué dice. Vamos a ver. Este lo estamos sacando de de YouTube. Vamos a ver. El pitazo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están los docentes protestando. Esto me hace acordar un poco a lo que pasó antes de que llegara el charlatán a destruir Venezuela con los jubilados y pensionados que ahora están peor. Y lo digo porque Maduro, en lugar de estar buscando atentados terroristas, lo que debería responderle a esta gente. Eh, mira, dice, reconoce que educación actual falla en la enseñanza de historia, falla en todo. Y por último, colocar una delincuente de ministro es muy mal precedente. Muy mal precedente. Y aquí está el embustero Francisco Torrealba. Todavía los durmientes de 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 Lara están preguntando por ti, Francisco Torrealba. El guiso que te metiste con la construcción de ese tren. Segunda etapa del diálogo con la Organización Internacional de Trabajo se celebrará en septiembre. Autoridades encarcelan a dirigente oficialista implicado en el asesinato de funcionarios de seguridad. Bueno, a Peter José Sayago. A veces uno ve que ordenan detención de algunos chavistas, pero es como pa, o sea, detienen uno, pero quedan libres miles. Ahora, ¿por qué detienen a ese uno? Algún padrino no tiene. Algún padrino no tiene. Vamos a ver algunos videos que me interesan. Aquí está María Corina, el mensaje que da a todos los venezolanos, María Corina. Con el corazón y la mano te lo digo, yo creo que tenemos una oportunidad única, dura, difícil, que requiere muchísimo trabajo, mucho esfuerzo de todos, de los venezolanos que están aquí, a todos ustedes que están afuera. Yo, si me permite, quiero convocarnos. Yo creo que tenemos que construir el movimiento de ciudadanos más grande que ha habido en la historia, que hemos aprendido. También habla de ciudadanos. Ojo, porque eso le están indicando los números. Aquí hay una campaña de mi amiga Sol María Llanes por su mamá. Vamos a escuchar. Bueno, ella, esa es la cantante, Verónica, requiere de una operación de corazón de reemplazo, válvula, mitral y aórtico, con bioprótesis y revascularización miocárdica quirúrgica con bypass a coronaria descendente anterior. Su familia no cuenta con los recursos para cubrir tan costosa y delicada operación. Ella está dando aquí los datos de Vanesco. En mi timeline de Twitter está Marta Verónica Ortega, Verónica Rey, la cantante, el cele de su hija, Sol María Llanes, arroba gmail punto com. Y también está un teléfono para que se informe. Aquí está la gente del Partido Comunista protestando, como les decía. Aquí está, por cierto, uno de los pocos políticos que se ha hecho parte de este reclamo, NITMER, EVA, como aquí decimos las cosas, pues, escuchen. Nosotros somos alineados a la defensa de los derechos de los trabajos. En ese sentido, exigimos la derogación de la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo, que da la génesis a la igualación de las tablas salariales que se ejecutan a través del instructivo de la UNAPRE. Este gobierno está pagando toda la deuda social y todos los errores políticos en Venezuela y económicos con el salario de los trabajadores de la administración pública, y eso no se puede perdonar. Bueno, ahí está NITMER EVA, y está también acompañado de una representante, Ana Llanes, secretaria general sindical de este movimiento. Ana Llanes, secretaria general del movimiento de democracia e inclusión y coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores. Queremos manifestar de manera contundente el rechazo a lo que ha venido siendo el instructivo ONAPRE. Un instructivo que ha destruido todo lo que ha sido los salarios de los trabajadores y las compras. El instructivo ONAPRE les cayó, nos destruyó de verdad, los bajó, los hizo aterrizar de manera estruendosa. Aquí están los docentes protestando frente a la sede del ministerio. Muchos de estos, la mayoría, votaron por Chávez, votaron por Maduro. El bono debe ser completo y no chucuto. Muchos se quedaron con los crepos hechos y esperaban recibir cuatrocientos y no pasó. Carlos Alaimo, empresario, presidente del PSD, habla de los subsidios salariales del gobierno interino que se deben instrumentar para pensionados y para todo el sector público. Carlos ha sido constante en esto. ¿Qué pasó con lo que iban a dar para los médicos, para los, creo que para los médicos, los enfermeros? ¿Qué pasó con, creo que no llegó completo? ¿Dónde están esos recursos? Me da la impresión que se los agarraron los partidos para pagar a su dirigencia. Escuchemos a Carlos Alaimo. Soy Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático de Venezuela. Hoy hago un llamado al gobierno interino para que los recursos de los venezolanos en el exterior, todos esos recursos sean destinados para los beneficios de la vida y calidad que nosotros nos merecemos. Y acuerdo estamos con gobernadores y alcaldes que decían que esos recursos sean destinados a su presupuesto para mejorar vialidad, transporte, agua y electricidad. Pero hay algo fundamental, que es el sueldo y salario de médicos, de educadores, de los pensionados que tanto necesitan para tener una vialidad. Esos recursos en una oportunidad se implementaron, pero fue un solo bono mensual que recibieron sin continuidad en la misma. A un llamado a los sindicatos y a los gremios para que dentro de esa lucha, de esos recursos que son nuestros, controlados y administrados por el G4, hoy en día puedan ser destinados a los venezolanos, especialmente a ese sector que tanto lo necesita. Pensionados, a la gente de la tercera edad, a educadores y médicos y sector salud, para que puedan tener una compensación salarial. Bueno, ese es el mensaje de Carlos Alaimo, programa de ayer. Bueno, lo que ha pasado con el metro de Maracaibo. Bueno, y aquí está Sinecio, que me atacó ayer duro, pero bueno, no importa. Señoras y señores, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden mi WhatsApp 561-379-5254. Estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok como arrobaangelmonaga. Saludos a todo nuestro público, por supuesto, fundamentalmente a los de el canal de YouTube Factores de Poder. Vi ayer el programa de Patricia de No te escaparás. Tremendo programa. Viene por la goma. Patricia Poleo. Señores, de todo lo que vio, de todo lo que escuchó, como siempre decimos, también haga usted el juicio en las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Saludos también a la gente de Avila Radio Online.com. Feliz día para todos.